... En total que me dijo, bueno, escríbame un libreto, yo se lo escriba, porque para eso yo me defiendo. Que libreto, yo me defiendo para todos los románticos. y si arreglamos cuando yo me vengo a mediados del año 52 ya para Bogotá 52 ya en el despegue de Nelson Pinedo, porque es que la vida de Nelson Pinedo está muy ligada a la suya, porque llega como en el 53 a la Sonora Matancera en el 53 pero ya Nelson, ya tenía un bagaje ya a los 46 años Nelson era figura en Barranquilla a propósito, ya que estaba hablando de Nelson persona que yo quiero mucho vamos a escuchar un tema que él grabó con Peñalosa a Martínez de la Torre y que es la cosa, se acuerda hicieron un concurso de Nuevo Mundo aquí en Bogotá con un, esto lo manejaba un peruano creo que era de apellido Rojas, algo así esto lo manejaba y eso lo grabó Nelson grabó con Medio Américo y sus carines si, si, si si, no la cumbia del Caribe y que más cumbia para gozar cumbia para gozar vamos a escuchar porque es que esto lo aprovechamos lo aprovechamos para hacerle un homenaje a mi inolvidable amigo Nelson Pinedo Nelson Pinedo estuvo allí cuando en la Casbah en la Casbah en la Casbah en la Casbah en Bogotá en la 23 pero él era cuando ella estaba directora de la mujer muy inteligente en la gran locutora y artiste Teresa Teresa Gutiérrez Teresa que fue esposa de Alberto Granados que acaba de morir ¿no? si con Alberto imagínate teníamos una intimidad teníamos no sé vivíamos en la misma pieza en Cali un gran tipo una gran persona una bonita voz y locutor ¿no? él también animó programas y tenía la escuela esa mexicana aquí en la madre echó de las estrellas un estilo muy particular ¿no? si el radio reporter la dirigimos los dos en Cali en el año 56 ya a principio del año 56 gran señor indudablemente bueno usted llega por Enrique Ariza a Bogotá ¿cómo es eso? yo me vengo en el año cincuenta y dos a mediados del año cincuenta y dos ¿no? por ahí como que estaba casi en el cumpleaños en el mes de julio y entro entro allí a a trabajar ¿no? con una cosa que de momento pues había una cierta prevención de los caltacos que estaban ahí porque yo era costeño claro entonces no pero si yo se encuentra que yo era un poquito Dorian Mesa ¿no? que le da opticaria y picazón cuando tratan de compaginar lo costeño con lo cachacuitlán si eso no todavía y bueno y que pasaba el celo natural que en cualquier me dice Nelson que subiendo las escaleras de Radio Progreso cuando Daniel Santos anuncia que se va para México a cumplir un contrato y que buscaban a un cantante y lo reemplaza Nelson que se estaba comiendo un cable y él va subiendo por la estrecha escalera de Radio Progreso y en la parte de arriba estaba Daniel Santos y cuando va subiendo Nelson le echa un viajazo Daniel dice uy esto aquí no cabe uno más no cabe uno más la verdad y tú sabes que la realista Nelson era el maestro ¿cómo se llama? te olvida como claro Antonio María Peñalosa Antonio María el James mío bueno entonces la llegada y lo miraban mal que locutores había en esa época que eran muy buenos también los que lo miraban así medio raro este costeño no hicimos una buena llave con Carlos hicimos una buena llave Alitos Pinzón y nosotros debemos estar sumando así de paso y ya había pasado por ahí este Cacharila Cacharila había pasado por ahí sí ya había pasado pero una vez se llamó Monche del carajo hermano y lo echaron y me echaron y para dónde se fue no yo salí a la radio porque mi cuñado un cuñado mío que en paz descanse me colocó en balaguer y compañía la del moroline claro el moroline el que se echaba el pelo para peinarse uno alocardel todo liso y el pelo grasoso esa era una compañía que venía de una diversidad de artículos entonces yo leí viajando como como dos años de ahí ¿no? después me echan de ahí porque el señor que vino aquí a reemplazar al gerente que había ahí traía ya una lista de su cada atorero con su cuadrilla y el primero fui yo afuera entonces yo quedaba entonces la señora me dice no ya que vamos a hacer aquí no consigues trabajo vámonos para arranquilla otra vez ahí es donde yo caigo en el mito la radio reloj ajá ¿no es con qué? ¿cuánto hace el radio reloj? ¿usted que se va a trabajar con suegra o no? uno con el cabezón el cabezón con suegra la voz que me tía miedo ¿no? sí era seco flaco ese ahí es donde estaba dirigiendo radio reloj pero con una pereza del carajo Juanchollera Palacio hay cuentos de Juanchollera ¿no tiene alguno que pueda referir? bueno quiero referir a la gente que no es de Barranquilla o que no ha tenido contacto con ese movimiento artístico Juanchollera es una leyenda ¿no? Juanchollera con su estilo una vez un amigo mío de sonorista publicidad me dijo hay que grabar unas cuñas de caldos nor por el cambio de envolturas de caldos nor daban utensilios de cocina y entonces Juancho vamos a grabar porque Juancho era una institución Juancho te da el texto y dice caldos nor anuncia a sus amigos que por las envolturas vacías de caldos nor le entregamos cucarachas cucarachollera cucharas cucharos a ver alguna anécdota de Juanchito que nos debe estar escuchando Juancho me lleva para acá hasta que necesito y no sé que cuando entonces cuando llegó allá me necesitaba pero más me necesitaba a mí el gerente a mí que a él claro me tiene esto aquí Juancho es muy muy rumbero y no sé qué no sé cuánto y le dije no pero yo no puedo reemplazarlo de Juancho yo lo quiero mucho yo no entonces la idea si usted era el subdirector y esa visora estaba raramente en cero radio reloj estaba recién comprada por el señor Londoño de Caracol la cadena la compró y la levanté yo en seis meses y estaba riendo qué música se oía en ese momento que usted no sea que recuerde pero ya estaba la sonora en su furor es decir la fiebre de la sonora usted la trae a Bogotá pero desde Barranquilla si pasa eso con Marvillos toda esa orquesta venezolana ahora qué pasa allí que raramente porque había una política allá yo le dije don el gerente el gerente le dije no pero es que así no caminamos tenían la misma programación de Bogotá para Arranquilla eso es otro criterio no puede ser un error yo le dije qué quiere yo no no cambiamos toda esta música y me le dice a sus dos hijas que aquí no llamen a joder con las peticiones musicales porque ellas querían programar la emisora sí querían llamando pásame a Francinata eso no es para Arranquilla Francinata me perdona ah bueno entonces hicimos una compra grande y así la pusimos a funcionar yo me imagino que la programación incluía Villos Caracas los melódicos la orquesta de San Susi Lucho Bermúdez en el atlántico jazz band bueno ya estaba en Daniel Santos en su furor y a mí se me ocurrió en el cuenco de la vida Daniel Santos yo trabajaba muy mucho y había otra otra cosa que era que ay carajo el momento la música de moda en esa época esa era una gama muy extensa muy grande de la música cubana que a mí se me ocurrió sacar el micrófono de Radio Reloj a la calle entrevistas a la candidata al reinado de Villas en Cartagena una gran idea buena toda esa cosa me valió mucho crédito para mí y la emisora se subió pero después cometí un error el viejo me quería mucho gran señor y todo me ofrece administración en buena aventura en la emisora y usted era un comunicador un artista para ir a la parte administrativa un fracaso no, a mí me hace esa oferta yo le consulto a Portacio y me dice bueno ya Portacio el bueno sí, sí, sí entonces me dice tú verás pero si vas con esa ventaja aquí se ríe yo le hago mucha broma a los Portacio yo los quiero mucho y entonces ¿qué pasa con la ida a Buenaventura? ¿va o no va? sí, pero no me aguanté no, mucho trabajo en Machia Negrita no, no, no no, no no, yo no me aguanté entonces ya me mandó porque estaba en Calico no era la alzada ya el rey yo en baño estoy aburrido que no vea a propósito vente para para Cali entonces voy a hablar a Cali y allá me estoy trabajando con Tobelar con la mamá de Cali y la Radio Repórter cuatro años estuve allá ¿qué personajes de la radio recuerdo de la Cali de esa época? yo recuerdo una grabación muy linda que hicieron Olga y Toni Olga Chorrens y Toni Álvarez de Linda Caleña el tema del maestro Lucho Bermúdez y era la época de San Fernando ¿qué tal si hacemos una paradita para ver este par de temas el de Benny More y el de la Sonora Matancera de Linda Caleña por la llegada de Miguel Granado Sarjona a la ciudad de Cali ¿vale? vale vale sí no, y le pasa ya se presentaron hasta allá Leo Marine nos hicimos amigos allá con la intérprete del tango ese Argentina ¿de dónde? Argentina Mercedes Mercedes Simone ya la presentamos ya en los últimos años igualmente a a a ¿cómo se llama? de la ¿de dónde? cubana mexicana ¿de dónde? vive en México ahorita bueno ¿quién sería la época de Carmencita Pernet? ¿o qué? ¿quién es? bueno ahora le vendrá la memoria a toda esa en esa época yo creo que en esa época es que llega a Virginia López ah Virginia López origen puertorriqueña pero norteamericana nació en Washington en Washington sí yo tengo una entrevista con ella muy linda una chiquita picantosa como dicen difícil de esas mujeres me dice me decían al Restrepo Duque que era una mujer muy difícil de manejar de un temperamento muy bravo Virginia López el temperamento sí siempre se lo puede ser esperada y Peorla González una cantante mexicana muy notable ¿de acuerdo? Ana María González sería esa la cortaron en Manizal y dijeron no con usted no usted no esa era la que había llevado Madrid Madrid lo llevó a España y fue la gran intérprete de Agustín Lara era difícil hubo mucho artista muy difícil mientras había triunfado en México Toña la Negra María Luisa Randín ¿usted las conoció personalmente a María Luisa y a Toña? María Luisa sí Toña la Negra en películas a Nostra ¿sabe cómo la vi yo? en el año 52 cuando trabajaba con Malague yo hubiera de pedir a una prima de Bogotá para Barranquilla estaba en un nudo con un muchacho Toña la Negra ¿ah sí? la Negra sí en un idilio del carajo que se besaban pero descaradamente ahí la conocí yo ¿cómo presentaría en la voz de la época el bolero Cenizas de Buelo Rivas ¿cómo lo presentaría en este momento Miguel Granado Sarjona como si fuera esa época? háganme el favor de presentar a Toña la Negra y ahora con mucho gusto una presentación de una voz queridísima pasional un estilo único con inspiración de un compositor también calificado como una de las plumas más versátiles y aplaudidas del cancionero romántico de América Toña la Negra y Cenizas Cenizas